Música Yo sé bien que hay gente mala Mis ojos lo presenciaron Por no poder ir a apresarlo Su familia le mataron Música Un chamaco de 10 años Quiso salir a brindarle Lo acribillaron a tío Como si fuera un maleante Música Cuando llego a Carita Peña Fue a mirar al comandante Mi nombre es Román Iriarite Su crea que ayer fue a buscarme Música Pase usted señor Iriarte En que poder conseguirle Usted ya no sirve a nadie Música Porque ahorita va a morirse Música Le dio 18 balazos Brasilia rápido la vida Luego mató a tres agentes Música Al llegar a Barranquilla Música Y a Román también murió Su pistola Su pistola Empurreció Pero se fue muy sorriente Que a su familia vengo Música Música